para buscarle victoria, ¿no? No, bueno, el Dani siempre estudia a los rivales y a base de eso nos dice por dónde entran ellos, por dónde van y a dónde tenemos que tapar de cerrar el espacio. Así que siempre nosotros tenemos que tratar de cerrar por el medio para que abran la pelota para afuera, para llevar el equipo para adelante. Pero la verdad, muy bien el Dani con la bruja, el cuerpo técnico nos da la confianza con este, a mí más que todos los delanteros, que son los que más recorrido hacemos, obviamente para adelante y para atrás, pero la verdad que mucha confianza hacia nosotros y eso para nosotros es muy válido. ¿Y a vos, Lucas? Como dice el Dani, estudia muy bien a los rivales, nos dice bien lo que van a hacer y te repito, como dije, nos da siempre la confianza los delanteros por el tema de por ahí si no te entra un gol, te dicen dale, la próxima sale, y no es que por ahí te dicen, ah, dale, podrías, no, siempre ellos muy bien, siempre nos dan la confianza para seguir y nunca agachar la cabeza. Muchas gracias, chicos. De nada.